El día nace y la noche se muere Tengo mucho que hacer, no me sobra libertad La mucha viene y la inspiración vuelve Quiero papel y borí para no olvidar Y la gente me da lo que quiero decirle esta noche a la gente Que la libertad solo sirve para darle ilusión a la mente Y la gente me da lo que quiero decirle esta noche a la gente Que la libertad solo sirve para darle Ahora detente, escucha atentamente Que lo que viene ahora rimará todo corrente De repente creíste ser libre de mente Pero todo eso falló y te convertiste en un demente Que todo lo hace mal ante los ojos de la gente Que vive reprimida indiscriminadamente No salen de noche por miedo a los delincuentes Y a la hora del disco son muy dementes Como cantaban los chichos Libre, libre quiero ser Tu compadre los chunguitos Dame el veneno que quiero morir Y de los gales a los calis Libertad para mí Y a mi compadre el veneno Como la rumba no hay nada O habrá que abrirle y echarle de 300 mil Dejarle que muera lentamente O bautizarle con vino de ribero Que despierten pronto de ese sueño O habrá que abrirle y echarle de 300 mil Dejarle que muera lentamente O bautizarle con vino de ribero Que despierten pronto de ese sueño Y el día nace Y la noche se muere Tengo mucho que hacer No me sobra libertad La musa viene Y la inspiración vuelve Quiero papel y boli Para nunca olvidar Como cantaban los chichos Libre, libre quiero ser Tu compadre los chunguitos Dame veneno que quiero morir Y de los calis a los calis Libertad para mí Y a mi compadre el veneno Como la rumba no hay nada Como cantaban los chichos Libre, libre quiero ser Tu compadre los chunguitos Dame veneno que quiero morir Y de los calis a los calis Libertad para mí Y a mi compadre el veneno Como la rumba no hay nada Y a mi compadre el veneno Y a mi compadre el veneno Y a mi compadre el veneno Lo que puedo hacer es Y a mi compadre el veneno Y a mi compadre el veneno